Ya. Entonces les comentaba pues, ¿no? Ya, les comentaba que principalmente entonces Ya, entonces, este ¿Qué sucedía? Pues, ¿no? Entonces, las redes estaban mal diseñadas pues los transcebers 10 gigabits todos los transcebers en total este, como 80 mil dólares prestaban ¿Ya? Postaban como 80 mil dólares. ¿Listo? Entonces me dicen, pues después podemos comprar, ¿y qué vas a hacer? Y después podemos comprar transcebers ¿No? Entonces, pero ahorita cambiarlo el proyecto pues, a por lo menos 20 gigabits ¿No? Por lo menos 20 gigabits ¿No? Entonces, ¿qué sucede con 20 gigabits? Este Uy, necesitábamos como 100 como otros, como otros 120 mil dólares más Con otros 120 mil dólares más ¿Ya? Entonces, de acá no hay plata pues, entonces el Ministerio de Economía no te va a limitar pero ya ponle más 80 mil dólares ¿No? Entonces, eso es como 300 mil soles Eso Esa es una cantidad descabellada ¿No? Esa es una cantidad Bueno, no descabellada pero si realmente el proyecto es así Sí, sí, pues Si lo has hecho mal tu perfil ¿No? Vas a comprar 80 mil dólares en transcebers que de acá a dos años vas a vas a querer renovar a 20 gigabits ¿No? ¿Y qué vas a hacer pues con los transcebers que ya compraste con los de 10 gigabits ¿Los vas a vender? ¿Dónde va a estar? Eso se llama malversación de fondos ¿No? Ese es un problema Entonces, ahí ¿No? Entonces, ahí a veces ¿No? Se da la suspicacia de que a veces le diseñan pues esos proyectos de manera que ¿Dónde hay más ganancia? Pues para el proveedor o sea, hay algún proveedor que te está ayudando Entonces, el vendedor ¿Dónde obtiene más ganancia? El transcebers no tiene ganancias Entonces, por eso pues los switches supuestamente estaban con este estaban con por eso los switches pues supuestamente estaban con 40 gigabits ¿No? de de potencia ¿No? O sea, podían soportar 40 gigabits ¿Ya? Entonces, había que bajar pues los switches a 20 gigabits ¿No? Y con eso tranquilamente le bajabas el precio al precio de 1.800.000 que necesitabas para ese proyecto lo bajabas a más de 100.000 ¿No? ¿Ya? Y así y así se podían seguir bajando los costos pues de los proyectos ¿No? Entonces, como les dije yo indiagué y todo lo mandé pues a eso hay que tener cuidado jóvenes aunque por ejemplo miren estamos hablando de una malversación de fondos de 80.000 dólares en lo que es transcebers o una supuesta malversación de fondos ¿No? 80.000 dólares en transcebers ¿Ya? Yo en Cusco he visto ingenieros civiles que han estado en juicio con la contraloría contra el Estado por 10.000 soles han comprado calaminas y no sabían en qué usarlas las calaminas han regresado nuevitas al almacén entonces agarró y la auditora les metió pues su malversación de fondos ¿Ya? Así es por 10.000 soles y por 80.000 dólares se puede decir preso pues ahora las leyes están más fuertes ¿Ya? Entonces pero hay esa licencia al parecer en lo que es este en lo que es este ver es computación informática sistemas no hay mucha gente especializada no se está haciendo auditorías especializadas fuertes ¿No? ¿Ya? Entonces por eso la gente pues tiene esas licencias de hacer esas esas tonterías de estudiantes ¿Ya? Ese es ese es el problema ¿No? Igual como bueno ayer ¿No? Entonces les comentaba pues justamente al transmitir al transmitir este sobre cobre tú lo haces con con voltaje pues ¿No? Entonces ahí tienes este una energía estática que salen de los de los cables ¿No es cierto? Entonces eso este te van a lograr los equipos te va a distorsionar las transmisiones etc. ¿No? Entonces yo voy a la OT y hace nueve años que no le habían hecho mantenimiento al posatía entonces no había posatierra ¿No? Entonces solo con el hecho de hacerle mantenimiento posatierra y la transmisión este ya pues mejoró en un 200 o 300 pacientes ¿Ya? Cinco ¿No? Entonces el resultado de eso que ha sido ¿No? Por ejemplo un core switch lo ha logrado ¿Y qué chiste? ¿No? Decía ah necesito otro core switch ¿Ya? Necesito otro core switch qué chiste ¿No? O sea necesito otros 90 mil soles a ver si fueras tu gerente y tienes ese tipo de jefes del conjunto ¿Qué vas a hacer? Ya toma 90 mil Bueno Entonces responsabilidades se llaman negligenciencia y no se discusiones Entonces multimodos ¿No? Entonces aquí ¿No? fibra que soporte nosotros necesitamos una fibra que soporte este ¿No? 10 gigadillas ¿No? Esa es la OM3 No Si quieres 20 gigabits más carito Pues Coeficientes de atenuación ¿Cuántos decibelios pierden? ¿No? La OM2 OM3 OM4 OM5 Los anchos de banda ¿No? Distancias si en base SX LX Cuando son X son infra óptica principalmente ¿No? Ahí está ¿Ve? La 1000 base SX es 550 metros ¿Ya? ¿Ya? Ya sí ¿Listo? Apertura numérica bueno índice de reacción ¿No? Atenuación ¿No? Decibelios por kilómetros cuadrados ¿No? El OM1 3 menor igual a 3 etc El ancho de banda ¿No? La distancia también tienes aquí A veces las fibras ópticas voluminosas entre 2.5 metros y esta será 50 sobre 125 Ya Propósito de estos elementos al interconectar todos estos elementos se pueden formar redes de fibras ópticas ¿No? Los enlaces de fibras ópticas han sido usados para las toncales y y concentración de datos y telefonía con su alto ancho de baño Actualmente se usan desde el carrero hasta el usuario final ¿Ya? Este en auge ¿No? Pues no hay que emocionarse mucho ¿No? Porque lo que he estado revisando es que principalmente dentro de la casa dentro de la casa tienes 1.7 y 2.8 cigarrillos Listo Entonces Este es el multiplexor ¿No? Datos Aquí tienes el multiplexor y viajas por un solo pelito ¿No? ¿Ya? Aquí ese pelito de fibra óptica lo repartes en varios ¿No? Y en uno nomás sale en el otro en varios tratos Entonces Esta es multiplexación por división de longitud de onda ¿Ya? Entonces cada clase tendrá una diferente longitud de onda ¿No? ¿Ya? Porque increíblemente hay adentro ¿No? Dentro de este mix ¿No? De mix no tienes nada solamente es más líquido nada más que el piróptico por eso es pasivo entonces no es común switch ¿No? Luego Acceso múltiple por división de tiempo también puedes hacer división de tiempo este la frecuencia que no es un conjunto de TDM ¿Ya? En que múltiples transmisores están conectados a un solo receptor de TDMA y una ranura es liberada puede ser usada por otro usuario Listo Fieber to the X dice ¿No? ¿Ya? To the X- ¿No? Entonces ahí sale ahí vamos a ver FTTH sería Fieber to the Fon ¿No? FTTB Fieber to the building ¿No? Al edificio y así Entonces todos son FTT Pues cada vez que hable de FTT es fibra óptica ¿No? X que es N dice ¿No? To the nodes dice ¿No? Fieber to the nodes Fibra óptica y cable coaxial outdoor ¿No? 200 a 500 este hogares por fibra óptica servicios de 30 megabits Ya entonces ahí tienes coaxial ¿No? Hasta cierto punto llegas aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está sudando? ¿Dónde está participando? ¿Dónde está ¿Dónde está? Aquí ¿No? Ese es el límite ¿No? Esa es la fibra óptica y ya hay mis cables metálicos ¿No? Cables metálicos mal o bien van a ver pues ¿No? Pero ¿Hasta dónde podemos extender ¿No? Fibra to the curve ¿No? La siguiente ¿Hasta dónde deje? ¿No? Entonces estos 300 metros a partir de 300 metros tendrías cable coaxial Eso principalmente será este la televisión por cable pues Este fibra óptica y par de cable a odor ¿No? Ese es menos de mil metros ¿No? 10 a 100 hogares por fibra anual al otro es 200 a 500 hogares por pelito ¿No? Listo En este tengo 4 4 metrugietas de diferentes colores ¿No? ¿No? Este es el tipo de fibra este blanco este es el blanco es el la guía ¿No? Es el sencillo este es 4 y cada uno tenemos 6 fibras 6 por 4 24 pelitos, y cada pelito puede atender 20, 500 hogares o Fibre to the Court hasta 100 hogares Fibra al edificio, 32 hogares por fibra ya servicios de 100 megabits Fibre to the home, no es lo que está utilizándose ahora es que yo tengo la casa la receta la receta de fibra óptica que está aquí ya dice un hogar por fibra claro que es un hogar claro, Fibre to the building sacas un speaker ese speaker lo que está sacando es cual recobre servicios de más de 100 megabits no hay que emocionarse mucho como les había dicho vamos a ver pues si quieres más pues pagas más y tienes una fibra más ya listo entonces aquí entonces aquí tienes Fibre to the home FBTH Fibre to the court aquí trabajas principalmente de la ALT puedes hacer hasta 20 kilómetros y te metes en el Fibre to the home tienes pues cobre pues a las finales ¿por qué? ¿por qué todavía tienes que depender cobre? porque por ejemplo aquí tengo mi terminal mi módem ¿no? está con fibra pero mi laptop no tiene pues no tiene tarjeta de red de fibra óptica ¿no? recuerden que nuestras computadoras todavía no tienen este ¿no? de fibra óptica entonces ahí saldrá un wifi o por ejemplo ahí tengo también una conexión este ¿no? UTP ¿ya? entonces todavía dependemos del cable pero el cobre pues mejor dicho ¿no? ¿ya? igual las tarjetas de red ¿no? por ejemplo en ese laboratorio con 15 pisos igual eso también tienes que ver ¿no? todo te rayas 40 gigabits y tus tarjetas de red 1 gigabit bueno ya siguiente ¿no? lo de corp ¿no? necesitas aquí MDU necesitas un MDU este es el OLT aquí tienes un MDU estos MDU estos MDU o estos OLT son lo que harían las veces del core switch del core switch este entonces ¿cuándo es? este por encima de 200 es carito ¿no? entonces por encima de 200 de 200 por encima de 200 este puntos de red entonces es este más rentable la fibra ya que que el cobre ¿listo? ¿qué más? ¿no? ya entonces así ¿no? listo eso también ya tenemos que analizar todos juntos lo que son esos expedientes ¿ya? listo entonces ¿para qué necesitarías? no switches como les digo ¿no? en un momento vas a necesitar bilans y vas a tener que vas a tener que conectar para para colocar tu proxy claro al final nomás pues tenemos que colocar ¿no? puedes colocar ahí un port switch un port switch al final ¿sí? ya no necesitarías tanto port switch ¿sí? es que es caro el port switch ¿no? un switch potente nomás un serie 35 ¿no? una distribución puede ser bueno hay que hay que diseñar bien es una es una red óptica pasiva permite eliminar todos los elementos activos entre proveedores y el cliente ¿no? trabajando únicamente con fibras ópticas splitters y en palmes ¿no? splitters es lo que reemplaza pues a los switches existen varios estándares con diferentes características y velocidades de transmisión a este es el OLT ¿no? el que está aquí ¿no? el OLT entonces marcas ahí Cisco no entra Urukawa ¿no? es el equipo terminal de línea óptico está ubicado en la central o cabecera del productor el splitter o divisor óptico es un dispositivo pasivo que divide la señal óptica y la distribuye a 2, 4, 8, 16 32 entonces esta cosita nomás es ¿no? ya produce pérdidas este es este es un un splitter pero aquí hay una una bufa le llaman esto esto está colgado en los en los postes esto está colgado ¿no? ¿ya? pues aquí tienes ¿no? por ejemplo ¿no? este es para montaje en rack ¿no? este es un splitter así de sencillito produce pérdidas al ser insertada en la red y por retorno o reflejo de luz ¿no? la tecnología FTTB y FTTC se necesita de BMDU que es un equipo de interfase de la red óptica hacia la última mía distribuyendo las señales a los visuales ¿no? entonces este es un MDU me quita la firma ¿no? esto es una de carrera el ONU dice ¿no? la Organización Nacional de las Naciones Unidas ¿no? provee servicios de datos ¿no? el ONT es el terminal de red óptica provee servicios como telefonía televisión telefonía televisión y datos ya entonces el ONU este servicios de datos entonces ese era el otro problema pues ¿no? a ver si querías llegar con fibra óptica a cada laboratorio en 15 pisos ¿de ahí cómo colocarías un terminal ONU por cada computadorita ¿no? y bueno siendo universidad pues el vandalismo y vandalismo ¿no? la palomillada de los estudiantes nomás pues no iba a ser que estén ahí sacándose los ONU ¿no? llevándose los ONU ¿ya? eso también había que prever pues ¿no? ahora el enchufe bueno había enchufes ahí ¿no? un supresor de PI pues le colocas ¿no? pero todo es costo todo es costo todo tienes que prever ¿ya? entonces este es el OLT el más más ¿ya? entonces de este OLT miren ¿no? splitters nada no tiene nada lo que tú necesitas es un switch todavía switch de distribución switches de acceso otros cuatro mil dólares es fuerte ¿no? y encima todavía el mantenimiento ¿no? se te malogran los benditos switches ¿no? lo han visto ¿no? no tienes una buena conexión este a tierra adiós ¿no? ¿ya? solo que aquí también ¿no? si hay una mala manipulación alguien te limpieza así te mete un escobazo a la fibra óptica la rompes ¿no? para eso tienes aparatos como el OTDR ¿ya? tienes aparatos como el OTDR que te permitan ver este que te permitan este que te permitan ver el cómo está ¿no? en qué en qué en qué lugar está ¿no? porque si es fibra óptica ya les he mostrado pues todo está cubierto ¿dónde se ha roto tu fibra? adivina pues acá 10 metros 100 metros 200 metros ¿qué vas a hacer? alguien con internita no pero este está recubierto ¿qué linternita vas a meter aquí? ¿ya? no puedes entonces ¿qué tienes que hacer? hay un aparato que se llama el OTDR a veces está caro ¿no? unos 5 mil dólares ¿no? entonces manda un láser y te dice en tal en tal punto hay un quiebre en tal punto hay empalmes todo eso ¿ya? listo ¿ya? entonces ahora tenemos así ¿no? entonces a las casas ONU ONU ¿no? este datos ¿no? un ONT sería ¿para qué? para la coordinación listo ventajas corbaturas ofrecen mayor ancho de banda pero mejor en la calidad del servicio y simplificación de la red minimización del despliegue de la fibra óptica gracias a su topología reducción de consumo gracias ¿no? a la simplificación del equipo da eso simplificación del equipamiento dice en el canal descendente en una red punto multipunto donde el proveedor por medio de OLT concentra contenidos que distribuye a los clientes broadcast ¿no? se usa un TDM multiplexo ¿no? con esto 1-1-1 el canal ascendente es una red punto a punto donde la ONU envía contenidos al mismo tiempo se requiere el uso TDMA ¿no? acceso múltiple por división de tiempo ¿no? las frecuencias ¿no? en que se mandan las señales ¿no? listo B-PON ¿no? primer DRAW B-PON esas son algunas B-PON ¿no? esto vamos a revisar un poquito ¿ya? entonces principalmente bueno estos son estándares de la industria ¿no? el que bueno el que más ¿no? este bueno el que más suena IEEE el 802.3 AH ¿ya? primer DRAW hecho en el 2000 de transmisión ahí está a ver entonces ¿cuánto te da ¿no? este I-PON IEEE 802.3 es similar a este ¿no? no este es un poquito mejor ¿no? entonces G-PON ¿por qué se le pone G-PON? los P-O-N PON es Passive Optical Network ¿no? Red Passiva ¿ya? ¿por qué se le pone G-PON? porque tienes gigabits porque puedes transmitir gigabits ¿ya? entonces tasa de transmisión downstream ¿no? de bajada de 1.4 a 2.4 gigabits tasa de transmisión upstream es de 1.2 a 2.4 gigabits splitting factor ¿no? de 1.64 1.128 ¿no? de 1.128 este desarrollo 1.64 ¿qué significa? que cada por ejemplo del 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 OLT tú puedes sacar cada puerto en el OLT puede atender hasta 64 64 este otros puertos ¿ya? pues así ¿no? el splitting ¿no? de división ¿no? ¿ya? el 128 ¿no? bueno en algunos documentales he visto que ya hay que ya hay este de 128 es decir cada puerto en el OLT puede atender hasta 128 computadoras por decirlo ¿no? de alguna forma transmedio por medio de tramas ¿no? permite el transporte de señales de televisión para protección de los puertos por seguridad da un simple de un mecanismo de conexión de errores ¿no? es la tecnología más nueva está ganando mucho terreno en el segmento de las redes de acceso por fibra óptica ¿no? entonces de alguna forma este bueno igual pues pero no tendrías si es 1.2 2.4 entonces tendríamos que tener también para aprovechar todo eso tendríamos que tener tarjetas de red de 10 kilómetros ya entonces este es el que está pues ¿no? 1.2 ¿no? de subida y 2.4 de bajada máximo alcance es lógico eso sí ¿no? puedes llevarlo hasta la china ¿no? 60 kilómetros ¿no? alcance físico 20 kilómetros ¿no? la speed de radio 1.64 1.128 puedes compartir a 5.28 usuarios entonces en el OLT existe un bloque de EVA dice asignación de ancho de banda dinámico la trama GTC tiene una duración de 125 microsegundos y contiene a las tramas GM ¿no? ese es una ese es un tipo es un estándar de protocolo ¿no? que se hace a redes ópticas ¿no? entonces ¿qué dice? bytes por tramas 19.488 la velocidad de los GPS no gigabits ¿no? GPS ¿no? 1.2 2.4 ¿ya? es esta la novedad ahorita está que ¿cuánto transmite tu JIPO? 2.4 GM esa fibrita está para 2.4 GM ¿ya? no hay unos técnicos dicen no es fibra óptica lo que te dé la gana no es lo que te dé lo que te dé la gana cuando tu bolsillo hacia tu bolsillo le das la gana ¿no? ¿ya? porque bueno eso sí he visto que por fibra óptica ya existe otra fibra óptica ¿no? de otra calidad eso este te está dando 1.5 teraflops ¿ya? están logrando transmitir 1.5 teraflops por fibra óptica ¿ya? pero eso todavía es en condiciones de laboratorio ¿ya? nosotros así nomás no esto ¿no? ya pues tienes que pagar pues si quieres hacer esto ¿no? listo ¿no? si quieres tener más ancho de banco ¿no? wow ¿y cuánto te va a subir ahí? ¿no? si por ejemplo quieres este las compas si están en giga yo creo que sería más más que suficiente ¿no? más que suficiente suficiente sería esto ¿no? incluso el cable ¿para qué le metemos 6A? 10 gigabits por cada puerto de computadora wow exagerado ¿no? ya transporten el canal de Zenende esta es una trama de internet una trama G ¿no? este ¿cómo son las tramas? una trama GTC etcétera ¿no? eso es clonificación no es clonificación ¿no? es cómo se cómo se cómo se muestra ¿no? cómo se añaden tramas ¿no? por ejemplo de la capa 1 solamente son este electricidad la capa 2 la capa 2 es trama Ethernet a la capa 2 este tienes que añadirle la trama IP ¿no? ya las cabeceras IP de la capa 3 de la capa 4 hay que añadirle las cabeceras los segmentos ¿no? ponerlos en segmento añadirle las cabeceras del PSP ¿no? y así ¿no? ya a ver ¿qué más hay por aquí? trama G bueno las tramas es un poquito más 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 especializado ya no vamos a cuando veamos tramas en internet hay un ¿no? van a entender ¿no? van a entender lo mejor ¿no? bueno topologías árbol bus anillo a este ¿no? este esto ¿cómo es tocado? ¿ya? este core switch layer ¿no? esa es la capa del core esa es una metodología jerárquica que utiliza Cisco para administrar redes este core este distribución y acceso ¿ya? entonces aquí está core distribución agregación y capa de acceso ¿no? el usuario final entonces los usuarios tienen acceso a los switches de acceso ¿no? listo capa de agregación ¿no? y cambio aquí por ejemplo ¿no? el core switch layer si quieres claro para tener este tus pros y tus liland puedes tenerlo ¿no? aquí está un core switch layer después toda la capa de distribución tienes que colocar un OLT ¿ya? passive network todos los switches de agregación y acceso adiós ¿no? incluso aquí son switches de distribución ¿no? todo lo cambias por un OLT para la distribución de los datos necesitas un OLT ¿ya? ¿por qué todavía necesitamos convertir a cobre pues ¿no? ¿por qué necesitamos convertir a cobre? porque nuestras computadoras no tienen tarjeta de red de fibra O bien jóvenes entonces yo creo que es suficiente ¿no? ¿no?